La enfermedad que estaría enfrentando Elizabeth Gutiérrez por culpa de William Levy Hace poco más de una semana, Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación con el hombre que había estado por más de dos décadas, William Levy. Desde entonces han surgido algunos detalles íntimos de la expareja. Ahora se ha revelado que la actriz padece de una grave enfermedad que le contagió el actor cubano. Si bien los actores sostuvieron un romance de altas y bajas, el amor que se tenía parecía ser sincero y para siempre. Sin embargo, tras varias rupturas, ambos decidieron terminar definitivamente. Y aunque no ha revelado los motivos, ya han circulado varias razones, entre las que se encuentran los celos del actor y las supuestas infidelidades que este tuvo con algunas compañeras de reparto. No obstante, esta última acusación le estaría afectando específicamente a Elizabeth Gutiérrez, pues en el programa Chisme No Like aseguraron que la famosa actriz mexicana contrajo una enfermedad de transmisión sexual por culpa del protagonista de diversas telenovelas. Nos enteramos por un informante y testigo que Elizabeth Gutiérrez lo acusaba de consumir alcohol y demás. También nos dijo algo gravísimo, y es que William Levy habría corrido de la casa a Elizabeth. Además, ella estaría pagando la factura de todas las infidelidades con una enfermedad de transmisión sexual, alegó Elizabeth Beristain, conductora del show. Según declaraciones de Elizabeth Beristain, hace un tiempo y como forma de celebración por haber emprendido un negocio de perfumes, William Levy había contratado a varias mujeres que trabajan como damas de compañía por medio de su manager para tener relaciones sexuales. De allí habría sido que el actor contrajo la enfermedad. Además de ello, la presentadora de Chisme No Like manifestó que Elizabeth no habría sido la única contagiada por Levy, pues existe una demanda de una menor de edad que asegura que fue agredida sexualmente por el histrión y este le habían transferido una afección. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.